¿Qué tal amigos? Abelera aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a... Bueno, déjenme explicarles. Yo no tengo juguetes como tales de la trilogía de Unicron. Porque, pues, no me gustan el diseño, la estética, lo que ustedes quieran. Pero un día, yendo por esos lugares maravillosos donde venden juguetes y todo, me encontré a este señor. Mirage. ¡Mirage! Y ahorita van a ver por qué es Mirage. Porque es un devoto seguidor de Megatron, si ustedes me entienden. Guiño, guiño. Ok, eso fue muy incómodo. Pero bueno. Encontré a este cuate en un ridículo precio. Muy bueno. Durante un tiempo lo compré y dije, ok, bueno, me gusta. Me gusta. Leí reviews. Y vi que aunque no es la figura perfecta, pero tampoco es tan malo. Es clase Voyager o Mega. Muy, muy bueno. Y la verdad es que no estoy para nada decepcionado. Aquí vemos que Mirage, que es una forma... Ahora sí que el Upgrade, de Tidal Wave, de Transformers Armada. Se convierte en una lancha. Es el crucero de la mort. ¿Por qué estoy haciendo esos chistes? Pues porque digamos que él tiene un pequeño lugar en su chispita. Para Megatron. Ay, mi vida. Pero bueno. Digamos que él, si pudiera, se convertiría en una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Ya, basta. Ahora, aquí vemos que se convierte en una lancha. Un bote de ataque. Muy bonito. Que tiene sonidos de ataque electrónicos. Prepárense. Advertencia. Lo que estás a punto de ver es lo más increíble que has visto en tu vida. Tu cabeza podría explotar. Conste que les advertí. Conste que ustedes están advertidos. Prepárense para los sonidos de ataque electrónicos de Mirage. Presionamos este botón y... Los cañones se levantan. Una vez más. Wow. Wow, estoy sorprendido. Sí, los electrónicos son basura. Pero bueno. Para activar su modo de ataque. Que de hecho tiene muchos misiles. Tiene cuatro misiles. Pero no los saqué de la caja porque después es un problema volverlos a guardar. Su modo de ataque que los Decepticon, según tengo entendido. Pero en Energon tenían uno. O sea, modo de ataque. Vamos a doblar estas alas hacia acá. Y ahí está el super maravilloso modo de ataque de Mirage. Con sus cañones desplegados y sus alas. Y tampoco es la gran cosa. Fui específicamente al Oxxo a comprarle pilas a esto porque quería que saliera con sonidos en la review. Me arrepiento. Ok, para transformarlo. La transformación está loquísima para empezar. Esta es una de esas cosas que todo mundo dice. Pero una vez que ya le agarras la onda no es tanto problema. Separamos todos los pedazos de lancha de esta forma. Y vamos a hacerlos hacia acá. No es cierto. Hacia acá. Es decir, que no nos estorben. Los hacemos hacia atrás. Perdonen ustedes. Pero a pesar de que practico. Todo esto se me olvida. Ok. Le giramos de esta forma. Y los ponemos así. Para que no estorben. Ok. Queden así. Ahora si ustedes se fijan. Esta parte está así. Se separó. Y vamos a separarla por completo. Hacia enfrente. Mirage está muy feliz de verlos. Específicamente a Megatron. Ok. Ya basta. Ahora lo que vamos a hacer. Es que toda esta parte. Vamos a separarla. De las piernas. Que está unida. Si ustedes se fijan. Ahí se alcanza a ver. Con unos pequeños postes a las piernas. Ahí están los orificios. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a separar. La cabeza. Y vamos a rotarla toda. Para que quede. De esta forma. Ya nomás. Giramos todo el ensamblaje. De las piernas. Hacia nosotros. De esta forma. Ok. Vamos a separar. Los brazos. Hacia los lados. Vamos a entrar aquí. Y a separar los brazos. Hacia los lados. Esto nos va a dar. Oportunidad. De tomar todo este ensamblaje. De enfrente. Donde está el cristal. Y hacerlo. Hacia enfrente. Y bajarlo. Eso nos va a liberar. La cabeza de Mirage. Vamos nosotros. Ahora. Que estas alas. No nos estorben. A girar la cabeza. De esta forma. Ok. Vamos nosotros. A la parte de atrás. Dejen quito. Estos pedazos de lancha. Para que no nos estorben. Vamos a dar. Vuelta a todo este ensamblaje. Bajarlo. Esta llanta. Va a ensamblar. En ese orificio. Así. Y ahora. Todo este pedazo. Lo vamos a separar. De esta forma. Ajá. Y si se fijan. Aquí hay un pequeño conector. Allá hay un pequeño pedazo. De plástico translúcido. Que va a ensamblar. De esta forma. Así. Ahí está. Ya nomás bajamos bien el pecho de Mirage. El pechito. Como diría Lord Jules. Separamos la. Alejamos la toma. Para no saturar. ¿Verdad? Bajamos. Separamos los brazos. Hacia los lados. Y los rotamos. De esta forma. Que la parte rosa. Quede viendo hacia nosotros. Ok. Ahí está. Casi listo. Vamos a la parte de abajo. Vamos a bajar todos los pies. Como tiene tantos. Todo el ensamblaje de los pies. Hacia enfrente. Vamos a separarlo. Abrirlo. De forma que queden los talones. Perfectamente abiertos. Están un poco duros. Más bien muy duros. Y vamos a bajar los pedazos de lancha. Que nos van a servir como estabilizadores. Ahí está. Mirage. Es mirage y turage. Si tú lo compraras. Entonces sería turage. Ay que que es que imbécil. Ya no más. Estos postes tienen que ir viendo hacia arriba. Y que ahí salgan los puños. Flexionamos este ensamblaje. Que truena cada que lo hago. Y me duele en el alma. Y ahí está. Mirage. Transformado. En modo robot. Muy bonito. Aquí van sus lanzamisiles. Y para agregarle un grado más de peligrosidad. Apretamos el botón. Apretamos el botón. Para que tenga estos cañones. Que la verdad son bastante impresionantes. Arriba de su cabeza. Él quisiera tener otros cañones arriba de su cabeza. Pero. Ya. Dejémoslo así. Ok. Muy muy bien. Pues habilidad. Está un poquito limitado por los paneles. Y por tanto. Kibble. Que tiene en la parte de atrás. Y en los brazos. Pero no es tan tan problemático. Como uno pudiera pensar de principio. Las piernas giran hacia enfrente. Las rodillas se flexionan. Hay gente que se queja de que estos ensamblajes de las piernas. Son muy delicados. A mí la verdad. El mío me salió muy bien en cuanto a eso. Si ustedes se fijan. No tiene mayor problema. La cintura gira hacia los lados un poco. Porque estos ensamblajes sí están muy duros. Pero no tiene mayor problema. Y además estos pedazos de lancha lo estabilizan. Y lo hacen más bonito. Al menos en mi muy particular opinión. Los brazos giran 360 grados. No lo voy a hacer porque si no se me va a desarmar el pobre. Giran 360 grados. Los antebrazos giran 360 grados. Tiene articulación en los cañones. Que si ustedes se fijan. Se pueden extender de esta forma. O pueden tronar y romperme el alma. La cabeza gira hacia 360 grados. Estos cañones son desplegables. Y el maravilloso sonido de batalla sigue activo. Mirage es una figura... Ecléctica. Tiene colores muy chillantes. Su caracterización en la caricatura era muy 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 afeminada. Todavía más que Starscream de Beast Wars Second. Pero creo que Mirage es una buena pieza. Sobre todo por el precio que pagué. Hay gente que prefiere el repintado que se llama Dreadwing. Y creo que sería una buena opción si les gusta este molde. Porque además tiene colores un poco más sutiles. Pero la verdad yo prefiero a Mirage por ser único en ese aspecto. Y hoy que me enteré de su biografía. Mientras hacía investigación para este video. Me doy cuenta de lo único que es realmente. No sé si eso es bueno o malo. Pero ya que... Amigos, amigas. Soy Obelir. Este es Mirage. Y nos despedimos.